La ministra de Vivienda comparecerá el próximo miércoles para rendir cuentas por su gestión. La Junta de Portavoces del Congreso ha aprobado esta comparecencia en la que se pedirá a Isabel Rodríguez traer soluciones reales. Justamente ayer el Gobierno aprobó dividido el bono alquiler joven y avanza el registro de pisos turísticos y de temporada. Isabel Rodríguez anunció el reglamento para los alquileres de temporada turísticos y de habitación. Este reglamento que estamos impulsando lo que pone son las claves para incrementar la información disponible en torno a los alquileres de corta duración con un registro único en el que sin el cual no se podrá llevar a cabo la comercialización en plataformas. Es decir, todos aquellos, aquellas viviendas turísticas de temporada o comercialización de habitación que no cuenten con este registro, que no hayan pasado por este registro, no podrán comercializarse. Mientras tanto la oferta cae un 10% con los precios en niveles más altos que en el pico de la burbuja. Sobre la ayuda de 200 millones a los alquileres anunciada por el Gobierno, desde Sumar dicen que esta medida por sí sola no es positiva. Su portavoz, Ñigo Arrejón. Esa es una mala idea. Metida en un paquete que regula el mercado de la vivienda y que interviene en el mercado de la vivienda puede ayudar a los jóvenes. Desde la bazada, sacada de ese paquete y en un mercado que están regulando los grandes propietarios y los grandes tenedores y los fondos de inversión, lo que puede conseguir es efectivamente un bifum de todos los españoles a quienes menos lo necesitan, que son a los grandes propietarios de vivienda.